Tengo que enseñarles algo, he sido premiado, miren, tan, que hay ahí. Hasta ahorita no me fallas ninguna vez, traviesa, muchas gracias a Letyshop de nuevo por auspiciar este video. Ya se lo saben de memoria, Letyshop es una extensión de navegador que trabaja con infinidad de tiendas online, y cada vez que realices una compra en alguna de ellas, recuperas un poco de lo invertido, siempre y cuando no te olvides de activar tu cashback, así ganan Lety y también ganas tú. Además estoy seguro que sí o sí has comprado con alguna de las páginas que trabaja Lety, y aunque la devolución sea mínima, poco a poco vas acumulando hermano. Y este mes tienen una promoción de cashback aumentado en la página principal, pero va cambiando cada día, así que entren y estén atentos. Así que ya saben, como siempre, denle duro a Lety hermanos. Y una vez más, muchas gracias. Esposa, en este video toca una edición especial. Ay no, ya muchos has estado con esas ediciones especiales, que son muy caras. Pero si ha venido la Lety. Igual, a menos de que esta vez me compres una edición especial para mí. ¿Una edición especial pensando en ti entonces? Obvio, sí, para mí. Pero una que piensas que me guste, la más bonita que creas. Ok, entonces vamos a buscar eso. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, ya escucharon. Hoy me toca comprarle, después de dos años creo, una consola para la mujer sin rostro. Si se puede, alguna edición especial. Intentaremos ahí rebuscar. Saben que no hay muchas consolas para el público femenino, pero por el color una que otra aparecerá. Así que la primera búsqueda voy a tenerla que hacer bastante lejos de acá, más o menos a una hora y media de camino, en la ciudad de Omiya. Prefectura de Tochigi y nos vamos a un Surugaya, que es una tienda especializada. Que tengo fe que vamos a encontrar bastantes cositas. Así que vamos una vez, no perdamos más tiempo. Traviesos. ¿Recuerdan en el video de la Xbox que fui a una tienda que estaba cerrada? Bueno, ya está abierta ya, por fin. Ahora vamos a ver si encontramos algo, algo diferente, alguna edición especial. Y si es algo que le pueda gustar a la mujer sin rostro, mejor. Vamos a ver. Aquí estamos en el vidrio, hay cosas de Playstation, PS, Vita. No hay de ningún color que creo que pueda gustar. Y aquí he visto una Nintendo DS, la versión Pinku. Y al costado, la Nintendo 3DS LL, esta versión de Pikachu. Yo creo que cualquiera de estas dos podría gustarle, podría venir bien. Hay varias ediciones especiales, miren, también está la de Minecraft, está Blue Black. Pero de las que más me llaman la atención son estas dos del medio. Al parecer no hay mucho, creo que ponen todas las consolas aquí en la entrada. Pero igual vamos a ver al fondo, a ver, aparte de videojuegos, un caso por ahí, se cuela una que otra consola. Hermanos, ¿saben qué? Si hay mucho, ediciones especiales. Miren este pedazo de edición del Arkham Origins, la edición coleccionista. Es enorme, pesa, pesa, pesa duro. 55 dólares, ya lo había mencionado. Creo que en el canal de Gameurando no solamente voy a subir mis gameplays de los directos, sino que también pequeños videos de unboxing de algunas de estas ediciones. Así que el link lo dejo en la descripción. Y no solamente ediciones modernas. O sea, hay cajas de videojuegos súper antiguos. Por ejemplo, la otra vez encontré uno de Metal Gear Solid, el uno, el de PlayStation 1. Así que podría estar interesante. Y hablando de juegos un poco más antiguos, aquí está uno del Xenosaga, por ejemplo. 20 dólares, esta edición, miren, es enorme. Así que ya saben. Pero de consolas hay un poco más acá. Todas estas son ediciones especiales o de coleccionista. Y aquí hay unas cuantas consolas más. Pero no creo que sea algo que le guste a la mujer sin rostro. Miren esto. Esto normalmente en otra tienda lo tendrían en el vidrio. Está a 140 dólares. Esta Game Boy Advance SP de la Famicom Color. La caja está en buen estado. He visto varias, pero varias están aplastadas. Y todo. Lo único que no me gustó ha sido acá. Esto. Este pequeño detalle. Por suerte es atrás. Lo único. Pero de ahí está bastante bien para el tiempo que tiene. Y vuelvo a ver esta edición dorada de la Nintendo 64. A nosotros nos salió más barato. A que es a 100 dólares. Y estoy en una especialista. En una tienda especialista. Eso es lo bueno que a veces el hard-off puede tener unos precios accesibles a tu búsqueda. Aunque hay que decir que poco a poco el hard-off se está enterando un poco más de los precios. Algunos hard-offs que están en ciudad más que otros. Pero igual siempre es bueno ver. Lo que sí tienen estas tiendas especializadas. Miren cuántos juegos de Pokémon para la Game Boy. Por donde vivo, por ejemplo, que es más apartado. Ya no encuentro mucho. En cambio acá. Acá sí hay hasta 3 de cada edición. Seguro que en caja tienen más. Estamos en otro vidrio. Ahora sí estoy muy cerca a la caja. Ahí está la caja. Ay, ay, ay. Peligro. Y he encontrado este Game Boy Color. De un colorcillo que le gustaría seguro a mi mamá de esposa. Pero me va a decir que no tiene caja. Que yo me compro todo con caja. Y a ella le estoy dando la merma nada más. Otra maravilla que he encontrado al fondo. Es una Wonder Swamp. De color rosada. Pero no sé si comprarla ya que aún no he hecho la especial. Y además es una consola que ella particularmente no conoce los juegos tampoco. Hay que decirlo. Así que tendré que descartarlo. Pero tengan por seguro que cuando me toque hablar de la Wonder Swamp. Va a haber cosas bastante curiosas por contar. Es una de esas consolas que de repente en América no se vendió casi nada. Y acá hay bastantes historias interesantes. Bueno, me voy. No hay nada que creo que le pueda gustar a la mujer sin rostro. Bueno, en realidad sí. Pero vamos a ver otras opciones. Vamos a otras tiendas para ver si hay cosas que se pegan más a sus gustos. Eso sí. Activen la campana. Solo les voy a decir algo. Se van a venir algunos videos en esta tienda. Porque he comprado unas cosas que ni se imaginan. Pronto la búsqueda de lo retro. Pero activen la campana hermanos. Porque esto va a ser una bomba. Y nunca digo eso. Pero lo va a ser. De camino a la otra tienda me crucé con ese McDonald's. Así que hora de comer un poco. Miren hermanos. En todos los lugares de comida rápida. Ponen el alcohol al frente. Como para que no te escapes. Tienes que echarte sí o sí para entrar. Eso está bueno. Bueno, ya está la compra. No me van a creer. Pero después de seguro ocho meses que no como McDonald's. Así que lo vi de camino y me provocó. Ahora sí me lo termino de tres mordidas. Y seguimos. Un jaros más hermanos. Hemos pasado. Uy, ¿qué cosa? Ah, ya. Creo que me permiten, ¿ah? Pero foto ok. No sé si grabar. Bueno, el señor ya me vio. ¿Ya vieron? El señor ya me vio. Primera vez que soy tan descuidado. Auxilio. Pero hermanos, miren. Está a 5500. 5500 una Xbox. Se lo había mirado así de reojito. Así que la mía salió bastante bien, ¿no? ¿Cuánto salió la mía? Creo que 6000 y algo o algo así. Justo ahora estoy hablando con la mujer sin rostro. Mujer sin rostro, di hola. Hola, ¿cómo están? Se escuchará, no sé. Pero bueno, también está supervisando su compra. Ahí estamos viendo un poquito algunas modelos. Me hacía ilusión, tal vez, una PS Vita. Un color bonito de la PS Vita. Ya saben que se le puede agregar sus cositas. Ya a veces vendrá un video de eso. Se puede agregar sus cositas simpáticas. Y meterle sabroso, 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 sabroso a cualquier juego. Y miren, uno por lo que habían preguntado. La PSP Go. Pero como saben, me hace ilusión tenerlo en su cajita. Después de que lo termine de utilizar, guardarla y todo eso. Pero bueno, aquí está. Está alrededor de 60 dólares. Uy, acá hay un chismosón, creo. Acá hay un chismosón. Bueno, después de quedarme mudo un poquito, ya se fue mi amigo el chismosón. Ahora, esta, la mujer sin rostro, le estaba echando el ojo, hermanos. Este, es una 2DS. ¿Una mujer sin rostro? ¿Ese te gusta? Sí, yo te quiero. Ya, le está llamando la atención hasta ahorita, ¿no? Es una edición, pero es una edición bastante simple, ¿ah? Más que nada por el color, ¿no? Y por acá hay otra, pero esto ya está un poquito que se aleja del presupuesto, la verdad. Miren esto. Miren esta edición de Pokémon. Es la edición de DS Lite. Ahí tiene un pequeño diseño de Pikachu ahí, en la Nintendo DS. Es una edición muy especial, solamente se vendió en el centro Pokémon y está 270 dólares, 265 dólares. Ya lo había enseñado antes, creo. Solo se vendió en el centro Pokémon. Está bonito, pero muy caro. Así es. Acá tenemos un compañero que también quiere aparecer acá, claro que sí. Por supuesto, un poco más. Un poco más me da un beso, esposa. Bueno, hermano, entonces tenemos dos visitas acá. Tenemos aquí a nuestro amigo. Y adivinen quién regresó. Sí, el Chismosón regresó también acá. Así que estoy, miren, estoy como en pan con pescado. Auxilio. No me dejan grabar, no puede ser. Este de Zelda también está muy, pero que muy bonito. Bueno, para mí, ¿no? Sí, la mujer sin rosa no creo que llame mucho la atención. Y me imagino que habrán visto en la parte de arriba esta Virtual Boy, que está bueno. Está en buen estado, ¿no? Aunque tiene sus encontrones. Ha tenido sus buenas revolcadas, eso sí. Está 380 dólares. Está más caro de otras que he podido ver. Ahora, las otras que he podido ver, como no pensaba comprarlas, no me ha animado para saber si estaban completas. Pero aún así, está bastante caro, ¿no? Esa también está al mismo precio. Tienen dos. A falta de una, dos. Hay algunos lugares, hay meses que de repente no encuentro ninguna y en esta tienda tienden dos. Son unos traviesos, la verdad. Y dice que está con todo y esos signos de admiración al final es de que cómpralo ya, te dicen prácticamente. O sea, es de colección, ¿qué estás esperando, Gemu? Pero no, todavía no toca ese tema. Mujer sin rostro, más bien, ¿no te gusta esta rosadita así? No, 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 no. Eso yo no quiero. Yo quiero en caja. Así como tú te compras en caja, yo también quiero en caja. Por eso digo que encaja. Vamos a seguir buscando entonces. Tenemos que ir a otra tienda. Y llegamos a otro Jaro, un poquito cochina la luna. No le hagan caso. Y dice que está en sale, está en sale, hermanos. Así que, bueno, por todo lo alto la propaganda. Vamos a dar una mirada. Ya estamos arriba. Siempre me entretengo en este vidrio. Ahora han traído el Ghostbuster de Mega Drive. Podría ser que me lo lleve. He visto que está en oferta, como han visto, pero no en todos los artículos. Muy conveniente, ¿no? Así que mejor no me guío en que si está en oferta o no está en oferta. Porque seguro, si un caso me animo con algo, seguro que no está. Creo que ya tocó un tema de videojuegos también. Es decir, hablar de los videojuegos y precios que se pueden encontrar en ciertas tiendas. Me dicen en comentarios de qué consola podría ser. He hecho de pocas en realidad eso. Este tema no le he tocado mucho. Un poco de Game Boy, Game Boy Advance podría ser también. Ahora vamos a ver qué consolas tiene. Acá tienen Super Nintendo, la Playstation 2, esta versión ploma. Algunos me han dicho que no se ve mucho en sus países. Pues acá sí que se ve seguido. La versión FAT cada vez menos, pero bueno, sí que se logra ver. Y tengo que enseñarles algo. He sido premiado. Miren. ¿Qué hay ahí? Es lo primero que digo que en un jarofo es complicado, pero nunca se sabe. Miren esto. Es la edición de Dreamcast de la Hello Kitty. La Dreamcast de Hello Kitty salió en noviembre de 1999 y solo fue distribuido en Japón. Se conoce, se sabe los fans que son los japoneses con esta marca. No solo niñas, sino también adolescentes, adultas y hombres también. Son muy amantes de la marca Sangrio. Muchos de ellos en su niñez también han visto Kitty, así como nosotros hemos visto Sailor Moon. A mí no me engañan. Y bueno, su lanzamiento fue muy promocionado en aquel entonces. Además, el color rosado no es un color de niñas, entre comillas. Ya que en Japón el color rosado es como decir el rojo para nosotros. Es el color de la pasión, hermanos. Además, el rosado no era su único color. También había un llamativo azulado. O turquesa, o no sé. No sé cómo definirlo. Que la verdad no estaba nada mal. Tal vez para mí, mi favorito. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo hubieran comprado? Pregúntenle a sus novias. Bueno, si tienen también. Está la caja, está bastante bien, ¿no? No sé si el reflejo les deja ver, pero está bastante buena. Está a 150 dólares aproximadamente. Vendrá completo. Si no me equivoco, esta edición viene con un teclado. O el teclado venía aparte. Venía con la memoria, ¿no? Es decir, la VMU. Y el mando, bueno, no. El mando característico, ¿no? De esta edición rosada. No me acuerdo si viene algo más. Y miren, al parecer se vendió en el Wonder Go hace muchísimos años. Yo creo que esta es la consola. ¿Me animaría por la Game Boy rosada también? Pero no sé, no estoy seguro. Sé que muchos estarán diciendo, Gemu, ¿por qué mencionas a la Game Boy Color de Hello Kitty si no lo hemos visto? Pues yo sí, y muchos también. Lo vimos en el video oculto de la Xbox clásica. Para los que no saben, ya saben, normalmente, a veces, en la descripción pongo el link de un video oculto que se elimina después de 24 horas. Así que solo los más rápidos y los más devotos pueden llegar a verlo. Así que activen la campana. Y también había VMU de algunas ediciones especiales. Así que sí se puede encontrar. Y deteniéndome a ver más detalladamente el tema de las descripciones. Me dicen que sí viene con el teclado, que era algo de lo que más me preocupaba. Y viene con el control. Y también con los cables. Pero al último me dice que falta algo. Así que me imagino que es la memoria. Si es la memoria, la he visto yo, la memoria en otras tiendas. Voy a pedir que lo abra. Pero antes, miren esto que está acá. Una PlayStation 1. Ustedes dirán, todo bien. Está un poquito rotuela. Hay un loquito lo agarrado. Pero, ¿por qué está tan caro, Gemu? Y sí, es lo que se imaginan. Si bien la caja está dañada, esta PlayStation 1 nunca ha sido utilizada. Nunca, nunca la han jugado, nunca la han abierto. En teoría está sellada. Aunque la caja ha sufrido su... Me imagino que por algún movimiento se ha roto. Pero nunca la han cogido. Y me da risa que en lo que ponen en la descripción dicen. Estaría bien para la colección, ¿no? No sé si ven ahí un signo de interrogación. Bueno, están diciendo eso. Me están incentivando. Auxilio. Entonces, hermanos, voy a preguntar por esta consola. Quiero verla por dentro. Quiero ver si está bien. Dice que hay Kisu, pero quiero ver el nivel del Kisu. Así que vamos a decirle. Esa es un... Ay, cómo es el canal. ¿Dónde hay el canal? Aquí está. Mmm. Pero en caja no encontraban ningún artículo que faltase. Es decir, la consola en teoría estaba completa. Y es lo que estaban discutiendo ahí en la caja intentando saber qué es lo que faltaba. Pero a las finales no fue nada. El travieso de la tienda seguro hizo la descripción, hermanos. Bueno, hermanos, está comprado. Acá hubo una revolución. Espera, Miguel, Miguel, claro que sí. Ahora sí, estamos. Estaban rompiendo la cabeza de saber qué es lo que falta. Pero parece que era un CD más. Aunque yo no creo. Yo creo que está completo. En fin, vamos a casa. Ya estamos en casa, hermanos. Ahora sí vamos a abrir esta maravilla. Por fin. Vamos a ver cómo está por dentro. Pues la caja está bastante decente. No voy a decir que está a un 100% porque no es así tampoco. Pero sí a un 90, hermanos. Eso sí. O sea, está bastante bien. ¿Para qué? Está bastante bien. Dejémoslo ahí. Ahora vamos a ver cómo está por dentro. Que en la caja lo he llegado a ver. Pero ya saben que no se puede apreciar mucho. Te lo enseñan rapidito nada más. Eso sí, vino con su garantía. Garantía de medio año. Yo creo que cuando pasa de 100 dólares ya es medio año. Antes de 100 dólares de tres meses. Depende de la tienda también, creo. Depende del artículo. Este me lo han dado por medio año. Así que cualquier cosa se reclama. Vamos a abrirlo. Más bien, hermanos. ¿Saben qué es lo que se me olvidó? El juego. Tranquilos, tranquilos. Que tengo, tengo. Tengo juegos de Dreamcast. Tranquilidad. Y buenos juegos. Pero digamos que en los videos ya es algo clásico. Ir a comprar un jueguito por lo menos para probarlo. Se me pasó esta vez. Pero también sirve para recordar que nunca he hecho un especial de juegos de Dreamcast. Y ya es el segundo video que hablo de esta consola un poco. Anteriormente ya hemos comprado la versión normal. Ahora esta de Hello Kitty. Así que podría tocar. O de otra consola. Déjenme en los comentarios de qué consola les gustaría que hable o haga un repaso de los precios y el estado de los videojuegos. Ahí me lo dejan. Bueno, aquí lo vamos abriendo. Así es como se ve por dentro. La verdad me lo han puesto un poquito como cualquier cosa. Estaban un poquito apurados, creo, mis amigos. Así que vamos a sacar todo. Y aquí están, hermanos. Con todo lo que ha venido. Ha venido el teclado. Ha venido el mando, la consola y los cables. Miren este cable de internet. Así es, ¿por qué? Pues porque la Dreamcast se conectaba a la internet, ¿no? Incluso antes que la Playstation 2. Una conexión bastante simple de las primeras, pero lo hacía. Y por eso vino con esta maravilla de acá. Miren esto. El Dream Passport. Que venía con algunas opciones simples, bastante sencillas de conexión por internet. Algunas opciones y todo eso. Así que ha venido con eso. Pero mejor lo vamos a probar con esta joyita de acá que estaba a la mano. El King of Fighters 2001. Ya saben que a mí me gusta mucho King of Fighters. Aún estoy esperando el especial de las sticks para poderlo jugar en directo. Que me estoy guardando. Síganme en Twitch que se van a venir torneos de esto. Con sus respectivos premios. Así que vamos a conectar todo. Bueno hermanos, ya está todo conectado. Ya saben, la conexión no la voy a estar enseñando. Es la misma conexión de siempre. Sencillísima. Y ahorita deben de estar viendo imágenes de cómo se veía la consola por dentro. Es algo que se me había pasado. También cómo se ve el mando. Por último, algo que no había enseñado. Que seguro muchos ya hubieran pensado de que se me pasó. Es decir, la memoria, ¿no? La VMU. También estaba ahí esta edición rosada. Así que todo en perfectas condiciones. Todo bastante bien. Para variar, en la tarjetita de descripción del producto decía de que tenía Kisu. Ya saben, Kisu igual a rasguños, ¿no? Arañones. Pero le veo uno muy leve, pero muy leve. Y después de eso, nada. Me imagino que se habrán referido a eso. Ahora sí, vamos a probar a ver qué tal. Vamos a prenderlo. Y lo prendemos. ¡Ey, cómo gira! Oye, terrible esa papada, hermano. 1998. No, estamos un poquito en el futuro. El mando ha reconocido aquí la memoria. ¿Todo bien? Playmore. Muy bien. ¿Qué recuerdos? Y miren aquí. Quieren que vean el mando una vez más, ya saben. Ahí con el logo de Koff. Del King of Fighters 2001. Ahí su loguito. Un poquito este gemo, cómo le tiembla la mano. ¿Qué hará ese bandido? Ahí está. Pues todo bien. Aquí está Joey. Dámelo siempre. Bueno hermanos, como ha podido ver, todo ha funcionado excelentemente bien. Tanto el control, la memoria, la consola. Aquí hemos accedido a la memoria mía. Parece que se han guardado algo de la Kitty. Como ya mencioné en el próximo video de curiosidades, vamos a toquetearlo un poquito más. Muchas gracias por el video. No se olviden que pueden recomendarme cosas o decirme cosas ahí abajo. A muchos les dio un pequeño de ardor, un pequeño de picazón ahí en el escondido, pensando que me iba a alejar de los videojuegos. Como ya había explicado solamente en una prueba lo de los celulares para ver qué tal. Y si un caso gusta, crear contenido o hacer un canal dedicado a esas cosas. Ya sea instrumentos musicales, vinilos, celulares o cosas de tecnología. Hasta autos, quién sabe. Que no tiene que ver con los videojuegos. Porque Yapan Gemu siempre va a estar guiado a videojuegos. Así que no se olviden dejar un me gusta que me ayuda muchísimo. Recomendar el canal con algún amigo. Y seguirme en las redes sociales. Ya saben, poco a poco intentaré hacer más directos. Tanto aquí en YouTube, aunque me banean con la música. Y en Twitch. No se olviden revisar la descripción con mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy Gemu. La que está en las cuarentonas. Todavía es la mujer sin rostro. Pero ya falta poco para que venga. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Mujer sin rostro, mira. Mira la consola. Está lindo. Mira el mando. Me gustó el teclado y el mando está bello. ¿Y cuánto te costó? ¿80 dólares? No. ¿100? No. ¿Qué? ¿Y entonces cuánto te costó? 150 dólares. ¿Qué? 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 ¿Qué?